Seguramente conoces a alguien que ha disparado sus ventas usando solo WhatsApp. Y si tienes un negocio, estoy segura de que también aspiras a lograr lo mismo. La realidad es que crecer con WhatsApp es mucho más fácil de lo que piensas. El primer paso es súper sencillo, descargar y configurar la aplicación de WhatsApp Business. El segundo paso, implementar las técnicas efectivas para aprovechar al máximo esta poderosa herramienta. ¿Qué onda, LeadSellers? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ana Sof, del equipo de marketing de LeadSells, y en este video te voy a revelar las cuatro estrategias que llevaron a nuestro startup pasar de facturar 360k a 3 millones de dólares anuales. Así como lo escuchaste. Empecemos. Lo primero que tienes que hacer es llamar la atención, es decir, generar prospectos realmente interesados. Para cerrar ventas por WhatsApp, primero necesitas atraer leads, ¿verdad? ¿Cuál es la forma efectiva de hacerlo? Integrando WhatsApp Business con Facebook Ads, para que con un solo clic los clientes potenciales sean dirigidos a una conversación en WhatsApp, facilitando así una comunicación instantánea y personalizada. Aquí arriba te dejo el tutorial completo. El número dos es crear un pitch de ventas perfecto. WhatsApp es sin duda un canal ideal para contarles a tus prospectos de manera personalizada sobre tus productos o servicios. Aprovechas su capacidad en tiempo real para ajustar tu discurso de ventas según las reacciones inmediatas de las personas. Aquí te comparto una estructura que puede ayudarte a iniciar tu pitch de ventas. Hola, soy nombre de nombre de la empresa. Me encantaría mostrarte cómo producto o servicio puede ayudarte a beneficio en específico. El número tres es utilizar motivadores. Utiliza técnicas que despiertan emociones específicas en los usuarios para motivar acciones como compras o suscripciones. Transmite cómo tu oferta resuelve un problema utilizando motivadores como urgencia de compra, estableciendo plazos de tiempo, prueba social, compartiendo opiniones de otros clientes, escasez, limitando la cantidad de productos disponibles, exclusividad, ofreciendo accesos a beneficios únicos, anticipación de nuevos lanzamientos, que es el lanzamiento de contenido promocional. El número cuatro es utiliza un CRM para gestionar tus clientes. Implementar una plataforma diseñada para gestionar tus mensajes que te permite almacenar toda la información relevante en un solo lugar, facilitando el acceso rápido al historial de clientes cuando contacten a tu negocio. Esto garantiza una atención personalizada y mejora la organización y eficiencia de todas tus interacciones. Y sí, 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 aunque esto suena súper cool, quiero ir un paso más y revelarte cómo puedes transformar WhatsApp en una máquina de dinero. Te invito a probar LeadSales, la plataforma para centralizar todos los leads que te llegan desde WhatsApp y redes sociales, con la cual podrás organizar tus conversaciones en columnas, identificar en qué etapa del proceso están tus prospectos, programar mensajes y crear notas de clientes, automatizar preguntas frecuentes y tener a la mano toda la analítica que necesitas para tomar las mejores decisiones. Así que echa un vistazo en el link en la descripción para agendar tu demo y si te gustó este video, dale like y activa las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video, LeadSailers. Bye!